Con el fin de acelerar los trabajos para que se concreten las 250 acciones y obras comprometidas dentro del Plan Michoacán, este sábado representantes de 21 dependencias federales se reunieron. El encuentro fue encabezado por Jesús Alcántara Núñez, enlace de la Secretaría de Gobernación para Michoacán. Allí, las diferentes dependencias del Gobierno de la República dejaron de manifiesto que esas reuniones periódicas confirman la coordinación que se tiene para mejorar las condiciones de vida en la entidad. En el acontecimiento, los representantes gubernamentales acordaron los métodos de seguimiento a las acciones y obras que cada una llevará a cabo con el fin de cumplir lo comprometido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de generar nuevas condiciones de seguridad y de desarrollo integral de los michoacanos. Alcántara Núñez destacó la importancia de que el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sigue impulsando un esquema de trabajo transversal para que los programas de apoyos económicos y sociales beneficien al mayor número de michoacanos a la brevedad posible. Señaló que estas fungen como un espacio de reflexión donde además de organizarse, se busca soluciones a los planteamientos que hace la población a través de los servidores públicos. En este encuentro participaron representantes de la SEGOV, Secretaría de Hacienda, la SCT, CEP, Zagarpa, Inmujeres, IMSS, ISTE, Conagua, entre otros. Para nuestra visión y noticias informó Rose Anely.